La abogada Marta Patricia Molina afirma que ante la emergencia que hay en el país, los presos políticos deben de ser liberados por parte del gobierno. Recientemente el señor Almadro, que es el secretario general de la OEA, ha hecho un llamado al gobierno de Nicaragua para que ponga de inmediato en libertad a los presos políticos. Y lo que sucede es que él también se reunió con las madres de presos políticos y con algunas otras personas y ellas le expresaron las condiciones de insalubridad que ellos están actualmente viviendo. Nosotros en Nicaragua tenemos una ley que regula lo que es el sistema penitenciario y la ejecución de la pena. Entonces ahí hay ciertos parámetros que el gobierno en este momento debe de seguir, porque recordemos que estas personas se encuentran más vulnerables para contraer la enfermedad. Entonces a nosotros nos interesaría, por ejemplo, saber cuántos privados de libertad en este momento padecen de otras enfermedades, porque ya lo ha dicho también la OMS, que las personas que padecen otras enfermedades son más propensas a adquirir el virus y morir por ello. Yo creo que este es un momento muy oportuno para que el gobierno tome medidas urgentes, primero liberando a los presos políticos, a los presos políticos, pero también a todas aquellas personas que están detenidas sin ningún fundamento jurídico, que también hay, y que busquen cómo asegurar la salud, como lo dice la ley, en todos estos presos que van a quedar desafortunadamente adentro de las cárceles. Y Molina afirma que el gobierno debería de dar a conocer el protocolo que aplicará en los sistemas penitenciarios. Para cuidarla tienen que seguir cierto protocolo, primero para evitar que se contagien, y segundo para mantener dentro del sistema penal las medidas de salubridad que ayuden a minorar esta enfermedad o a evitarla por completo. O sea, no sé si en la actualidad ya están permitiéndole a los presos políticos o a los presos comunes que ingresen agua, que ingresen alcohol gel. En semanas anteriores se había denunciado que no lo estaban permitiendo. Entonces estas son como medidas básicas de derechos humanos, de derechos fundamentales, que todo gobierno debe de respetar. Noticias 12, Darlene Tellez.